Con información de Gabriela Jiménez ante los cuestionamientos por las omisiones en las declaraciones fiscales del Gabinete Legal, el presidente. Andrés Manuel López Obrador reclama que se le presiona más que al expresidente Carlos Salinas de Gortari. No le pidieron. Nunca las declaraciones patrimoniales a Salinas no lo tocaban ni con el pétalo de una rosa. López Obrador expresó que, el pasado, sus críticos callaron como momias y ahora remeten contra sus funcionarios. Aquí los temas más importantes durante la conferencia matutina de AML o anteriormente, ya había señalado a Gortari como el padre de la desigualdad moderna. ¿Saben en qué sexenio creció más la desigualdad? En el sexenio de Salinas, Salinas es el padre de la desigualdad moderna, estamos hablando conceptualmente, no políticamente, conceptualmente. Manifestó en aquel momento, que cada sexenio solo se detenían a los peces gordos y no a los verdaderos culpables de la corrupción y la desigualdad.